Hola, ¿qué tal? Yo soy Karen. Y yo soy Eduardo. Y somos los Chukis. Vamos a ir a recoger nuestra placa de YouTube, que es de 100,000 suscriptores. Así que acompáñenos en este pequeño vlog. Nos vamos a ir en el camión, porque Dios nos hizo guapos, pero no ricos. Y ya vamos a ir en camino. Bueno, lo que pasa es que ayer supuestamente ya no se había llegado la placa, pero pues no estábamos aquí en la casa. Entonces nos dejaron un papelito que la fuéramos a recibir a otro lado. Entonces pues vamos a caminar ahorita para allá para mostrarles la placa de 100,000 suscriptores. Y ayer también fuimos a paquetería y dijeron que todavía no llegaba el camión que traía la placa. Entonces dijeron, no, pues ya hasta mañana. Entonces ya, aquí vamos. Aquí ya estamos esperando el camión para ver la parada. Y ya vamos. ¡Ya es cerca! Ya estamos aquí en el camión. Ya casi llegamos, está cerca. Ya llegamos aquí a la paquetería a recoger la plaquita. Después de una hora y media de trayecto. Ojalá en cinco minutos nada más, pero pues ya. Ya hemos llegado y ahorita vamos a ver el paquetito. Hola, buenos días. Venimos a recoger un paquete. ¿La ropa es tu número de día? Es 1,7,81,3,0,6,75,49,0,4,2,4,6. Gracias. Y se logró. Se logró la plaquita de los 100,000. Y ahorita se las vamos a mostrar más adelante. Ahorita vamos a ir al puesto de tacos a grabar. Y pues nada, muchas gracias a todos. Segunda parada. Ya bajamos, ya vamos a ir para los tacos. Pero no, hombre, ya nos encontramos a nuestro amigo, el Margarito. ¿Cómo trabajan, Margarito? Hola, hola. ¿Qué pasó, amigos? Estamos grabando un vlog. Ah, súper. Te avísenme. Ahora te puedes, amigos. Y ya llegamos. Vean, estamos a un costado del Metrobús Estación Álamos. Y ahí, en la esquina, estamos. Obviamente, ahorita no estábamos nosotros porque tuvimos que recoger la placa. Pero ya ahorita vamos a grabar. Y en un rato nos vemos. Bueno, ya llegamos aquí a la casita. Ahora sí le vamos a abrir y se las vamos a mostrar. A ver, tarán. Aquí te va. Wow. Aquí abajo. Dos horas después. Tres horas después. Puedes hacerlo de una vez. Se me terminaron los carteles. ¡Vamos! Vamos a ver qué dice. Vamos a leer primero el mensaje que dice. Dice. ¿Recuerdas a tu primer suscriptor? No. Y al número 100 y al número 1000. Es probable que sí. Y estamos seguros de que recordarás el número 100,000. Puede que tus fans hayan descubierto tu canal mientras buscaban contenido en YouTube. Que un amigo les haya contado sobre ti. O que uno de tus videos les haya parecido en sus recomendaciones. Da igual cómo llegaron a tu canal. Y lo importante es que quedaron. Y el público aumentó con tu esfuerzo. Y el apoyo de la comunidad que creaste. Nos enorgulle. Infraestructura. Es reconocer tu increíble logro de alcanzar los 100,000 suscriptores. En el premio de plata para crear. ¡Felicitaciones! Sabemos que tienes muchas más historias para compartir con la comunidad. Y que tus fans tienen muchas ganas de que los impresiones aún más con tu compromiso. Ongovernability. And delinquency. Promiso y creatividad. Es que estamos nerviosos y es por eso que trabajamos. Así que sigue creando y creciendo. Estamos ansiosos por conocer tus próximas creaciones. Y te apoyaremos durante todo el proceso. ¿Quién sabe? Quizás cuando llegues al millón de suscriptores nos comunicaremos contigo. Y te preguntaremos si recuerdas a tu suscriptor número 100,000. Saludos. Y pues bueno, se llegó la hora. Hay que abrirla juntos. Uno, dos, diez. ¡Wow! Hay que abrirla de este lado. ¡Wow! ¿Te van a kiss her? ¿Por qué es tu ando herpes? El objetivo es que el desarrollo y el desplazamiento de... ¡Wow! Es muy pequeñita. ¡Vean! ¡Wow, wow! A ver. ¿Me haces el honor? ¡Wow! ¡Wow! ¡Vean! Muchísimas gracias a todos ustedes. ¡Wow! Porque sin ustedes esto no sería posible. Estamos muy felices, muy contentos de todo el apoyo que nos han dado. Pues no queda nada más que decir gracias. Muchísimas gracias a todos por seguirnos, por apoyarnos, por comentar, por todo. De verdad, muchísimas gracias. Estamos muy, muy felices porque pues ya se logró este objetivo de primeros 100,000 seguidores. Y pues se dice fácil, pero créanme que nos ha costado muchísimo. Este, pues las ideas, grabar y pues vean aquí está el resultado. Muchísimas gracias a todos y pues espero que nos sigan apoyando. Y pues este premio es de ustedes, no es de nosotros.